Aquí estamos de nuevo con este corrido de los tucanes de Tijuana que se llama Imperio Espero les guste, dejen su like, su comentario Suscríbanse a los que no están suscritos Y pues saludos a mi compa Anthony González Para mi compa Fabián Flores, Ángel Ponce, Pedro Jiménez Para Gallo Moreno, que es nuevo suscriptor Bienvenido, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores Muchas gracias por estar al tiro También para Jesús Budiño, para Jorge Martínez Hasta Tijuana, Baja California Para Luis Marín y Saúl Moro Ahí estamos al tiro del piquetillo, a ver que tal nos sale Imperio Imperio de Trampicante Le llaman a Nueva York Por ahí dicen los que saben Que el negocio está en el Bronx Por eso las grandes bandas Se disputan el control A diario hay ejecuciones Y todo por el poder A veces caen policías Que los quieren detener Pero hay tanta felonía Que respetan al carter Los jefes son muy pesados A nadie dejar entrar No más a sus proveedores Y al siguiente día se van Porque los cuernos de chivo Les empiezan a apuntar Producto garantizado Es fácil de repartir Colombia se pinta solo Siempre es el mejor país Los clientes no ponen peros Si la manda a Medellín Problemas existen muchos Y en este negocio peor Los gringos manejan todo Pero pagan con traición Lavado y cajas de bolsa Los imperios de Neoyos La mafia nunca perdonará No se les vaya a olvidar Hay gente en la Gran Manzana Que protege el imperial Le llaman la colombiana Es la dueña del lugar Ahí más o menos quedó Imperio de los Tucanes de Tijuana Saludos Ahí estamos al tiro Y al piquetillo